La selección peruana Sub-23, que es dirigida por Norberto Solano, inició su última semana de entrenamientos en la Videna, con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a su debut frente a Uruguay el próximo lunes 29 de julio a las 8 y 30 de la noche en el Estadio de la Universidad de San Martín. El elenco nacional trabajó hoy con los 18 jugadores que fueron convocados para representar a nuestro país en este evento internacional, junto a un sparring de selección Sub-18. Básicamente, los trabajos de hoy consistieron con balón en ataque y defensa, con la ausencia de Luisa Cuy y Jordan Weaving, quienes realizaron trabajos de recuperación luego que jugaron ayer con sus respectivos clubes por el torneo clausura de la Liga 1. El futbolista de Alianza Lima, Aldair Fuentes, brindó declaraciones a la prensa y se mostró contento por el momento que viene atravesando. ¿Cómo están amigos de la multiplataforma de Firmas Perú? Nos encontramos aquí en la Videna, donde han culminado los entrenamientos de la selección peruana Sub-23, que se está preparando con miras a los Panamericanos de Lima 2019, ya a una semana del debut frente a Uruguay en el Estadio de San Marcos. Hoy, el equipo dirigido por Norberto Solano hizo trabajo de definición, de ataque y declaró para nuestras cámaras a Aldair Fuentes, quien consideró que ha recibido toda la confianza de Norberto Solano. Este futbolista de Alianza Lima, quien viene atravesando un buen momento y anotar un gol el último viernes en la victoria de su club Alianza Lima frente a Sporting Cristal, viene y quiere hacer una de las novedades en este equipo de Norberto Solano que va a debutar este lunes 29 desde las 8 y media de la noche frente al seleccionado uruguayo en el Estadio de San Marcos. Sí, sí, ya volvemos metiditos a la selección, sabiendo que ya se acercan los Panamericanos, nos estamos preparando de la mejor manera para tener una buena cara del debut. Sí, la verdad es que tenemos un gran equipo, tenemos confianza entre todos, nos llevamos muy bien y creo que es muy importante cuando el equipo de Estados Unidos se logra grandes cosas. Sí, yo creo que estoy pasando por un buen momento, gracias a Dios, por la confianza que me da el técnico, al profe también me está dando mucha confianza, esperemos hacer un gran torneo. Por otro lado, se refirió a su cambio de posición en la selección nacional, donde ha dejado el centro del campo para ocupar la defensa. No, me gusta más el medio campo, pero igual el técnico ya habló conmigo, dijo que me voy a utilizar la defensa y yo voy a estar preparando para dar la mejor manera. Sí. Y finalmente hizo hincapié en las diferencias que existen en jugar en césped natural y en césped sintético. Justo el jueves tenemos un partido de práctica con Ecuador, creo que los campos son totalmente distintos y ese partido nos va a servir para ver cómo está el estado del campo. Creo que no solamente para mí, para todos, porque todos están a la expectativa de este campeonato, encima se desarrolla acá en nuestra casa y creo que tenemos que estar preparados. No sé si se complica, pero la única diferencia del gran sintético al gran natural es el tipo de bote que da. De ahí con el transcurrir de los minutos no se va adaptando al campo y creo que eso es lo que vamos a hacer ahora. No, no, no creo que no. también conversamos con algunos colegas deportivos como David Chávez de Movistar Deportes, Percy Ramos de DirecTV, Ana Lucía Rodríguez de la cadena Gol Perú y Daisy Portugués de la plataforma Fútbol Peruano, quienes nos brindaron sus expectativas y sensaciones con miras a la participación del equipo masculino de fútbol en este evento polideportivo. Bueno, creo que es una buena categoría, hay jugadores interesantes, jugadores que sobre todo llegan en un gran momento, así que creo que nos puede ir bien. A pesar de que en el fútbol nunca le hemos dado bola en lo que son juegos panamericanos, pero creo que esta vez por todo lo que representa la selección hay mucha expectativa. Perú logró llegar a la final de la Copa América y todo está conectado, los jugadores están motivados, saben que la valla está alta de acuerdo a lo que ha sucedido, así que creo que se puede pelear con los refuerzos, creo que puede haber cosas interesantes. Las mejores en realidad porque de hecho venimos de un segundo puesto en una Copa América y hoy el que conforma el plantel de Solano es un equipo prácticamente titular en sus equipos, la mayoría de los que juegan y los que son titulares y el once que armó Solano el día viernes, todos son titulares, son piezas importantes en esta selección, todos tienen minutos, tienen regularidad en sus equipos, así que yo creo que esperamos mucho de esta selección, seguramente con presión, pero como lo dijo Aldair hace un rato, con mucha ilusión sobre todo y motivación por lo que ha hecho la selección en la Copa América. O sea, sí, es un equipo de verdad con mucho más rodaje que de repente en hace otros años. Bueno, hay muchas expectativas, esta selección ha venido trabajando ya mucho tiempo, los muchachos se conocen del torneo local, muchos ya son que han estado participando en primera división y digamos ese grupo que se ha formado definitivamente da mucha expectativa, puede dar que hablar con la experiencia de Mauricio Montes adelante, con la experiencia de Cáceda. Tenemos en la prensa mucha expectativa por lo que pueda hacer en este debut frente a Uruguay. Bueno, las expectativas como todos creo, las mejores, es un grupo nuevo, tanto nosotros, la prensa, como los mismos jugadores creo que no tienen información, mayor información, mayor conocimiento de cómo trabajan también las selecciones Sub-23 a las que se va a enfrentar. Como siempre se espera el mejor desempeño de la selección peruana y esta vez vamos a ver cuál es el once que plantea Norberto Solano. Cabe agregar que este jueves el elenco comandado por Norberto Solano jugará un amistoso frente a Ecuador quien integra el grupo A y este evento se realizará en el Estadio San Marcos a puerta cerrada. Recordemos que la selección peruana Sub-23 integra el grupo B junto a Uruguay, Honduras y Jamaica. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo. .